¡Atención! 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 ¡Alinearse por la derecha! ¡Atención! 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 ¡Firmes! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Yo! ¡Atención! Muy buenos días, honorables miembros del jurado. Mi nombre es Juan Manuel Duarte Vega, comandante de la banda de guerra Legión Seri. Solicito su autorización para iniciar. Autorizado. Atención! ... ... ... Gracias. 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 Solicito su autorización para retirar a la banda. Autorizado. Gracias. ¡Atención! ¡Por el flanco derecho! ¡Hileras a la izquierda! ¡Chao! ¡Suelo! ¡Gracias!